Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última hora, confirman liberación de tres camioneros dominicanos secuestrados en Haití. Familia se prepara para recibirlos esta noche. Diario Libre conversó con el presidente de Fenatrado. Ricardo de los Santos, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Fenatrado, y senador por la provincia Sánchez Ramírez confirmó a Diario Libre que tres camioneros que habían sido secuestrados en Haití desde septiembre fueron liberados. En la foto se ven cinco personas, pero nosotros sabemos que tres camioneros que pertenecen a Fenatrado fueron liberados a eso de las 3.30 de la tarde de este lunes, dijo de los Santos. Los liberdos son Wilson Rodríguez, Luis Díaz y Joel Pineda. En medio de la crisis política, social y económica que vive Haití, los secuestradores llegaron a pedir 200 mil dólares por la liberación de un solo de los apresados. El transportista dejó saber su satisfacción por la llegada de los trabajadores del volante a mal paso, República Dominicana y dijo que, sus familiares se están preparando para recibirlos. Gracias a Dios lo tenemos de regreso a casa y vamos a ver los pasos a seguir para ver si se recuperan los camiones y la carga, pero bueno, lo importante es que los seres humanos están aquí, externó de los Santos. El dirigente de Fenatrado no especificó en qué circunstancias fueron dejados en libres los camioneros dominicanos. Apresan a mujer acusada de fingir secuestro para obtener 25 mil pesos de su esposo. El hecho ocurrió en San Pedro de Macorís. La policía informó este lunes que mantiene bajo investigación a dos personas, entre ellas una mujer, tras simular un secuestro y solicitar 25 mil pesos a su esposo para su liberación en un hecho ocurrido en San Pedro de Macorís. Según el informe policial, el señor Óscar Eduardo Guillén, de 28 años, quien es esposo de la joven Gimeiri Castillo, recibió supuestamente una llamada de su pareja donde le dice que fue secuestrada junto a su hija de un año, en momentos en que se dirigían al hospital Dr. Jaime Oliver Pino, seguro social, de esta ciudad. De acuerdo a lo establecido por la policía, la joven supuestamente le dijo a su esposo durante la llamada que el motoconcho que la trasladaba al hospital le pidió pasar primero por otro lugar para llevar unas llaves, a lo que ella aceptó, pero que estando en el lugar este procedió a secuestrarlas, exigiéndole la suma de 25 mil pesos para dejarlas en libertad, en un hecho ocurrido en horas de la mañana del martes. La policía, dando seguimiento a la denuncia, procedió a realizar una labor de inteligencia y vigilancia, donde resultó detenido el motoconcho José Humberto Rodríguez Maldonado, de 57 años, quien iba a bordo de la motocicleta marca Valle, modelo platina, color azul, placa casero 772327, el cual fue a buscar la suma de 25 mil como pago de rescate de las víctimas en la avenida Mauricio Báez, sector Loma del Cochero, de esta ciudad. Posteriormente la uniformada detuvo a Castillo, de 30 años, puesto que se determinó que se había tratado de un autosecuestro y que la misma habría planificado y enviado al motoconcho a buscar el dinero. Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines correspondientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Marcus Gestorpoint